Ya nos vamos de la posada de Matías, sin duda alguna fue un descanso, tuvimos un descanso muy reparador, estas son las habitaciones, acá pueden venir en grupo de tres personas igual, es muy bonito, ahí está el bañito, y vamos para abajo. Ahí tiene el roperito, tiene wifi, tv cable. Ahí está Volti, ahí está la Yamaha de Matías. Aquí está. Muchas gracias. Te agradezco todo, todo lo que has hecho por nosotros, la verdad el cariño de las personas de Argentina es muy, ha sido muy notable, a mí me encantó que desde que hemos llegado siempre he estado atento a decirnos, sírvanse estos chicos, que necesitan, quieren tomar algo, tienen disponible esto, necesitan herramientas. En el Google Maps nos indicó qué lugares podíamos recorrer en Salta y ha sido increíble, la verdad, esta ciudad nos ha traído muchas alegrías. Y bueno, Matías, quiero agradecerte por todo. Bueno, gracias a ustedes por esta visita por acá, la primera provincia que hace noche acá en Salta, en Argentina, así que agradecido que nos hayan elegido a nosotros para pasar estas noches aquí. Así es. Matías es, igual que nosotros, es un motoviajero. Matías, quiero preguntarte, ¿cuántos países ya has recorrido? Y recorrí parte de Uruguay, Brasil, Paraguay y toda la parte limítrofe de lo que es Chile y Bolivia acá. Es increíble. A ver, cuando uno, a ver, ¿qué sensación tú has tenido? Quiero comparar sensaciones. ¿Cuál ha sido la primera sensación que tú has tenido al pasar tu primera frontera? Y es como te había comentado en un principio, es un viaje de ida y ya no se sabe el retorno. Y cuando uno vuelve a su casa ya no se siente el mismo, ¿no? Ya, cuando uno no termina todavía su viaje y ya está pensando el próximo, ¿no? Así lo sentí. Para mí ha sido una experiencia increíble. Cuando hemos pasado la frontera con Gabycita, de pronto un poco los nervios, la fatiga por estar haciendo trámites, todo. Pero cuando ya uno empieza a encaminarse se pone a pensar que este no es mi país, es otro lugar para conocer. Y quería preguntarte también, ¿cómo a ti te llegó la idea de crear esta motoposada? ¿Con qué idea, con qué sentimiento, no sé? Bueno, en un principio yo alquilaba mi casa y recibía gente que estaba viajando, venía a mi casa, tengo un lugar ahí. Y este lugar después que lo pude comprar no tenía la idea fundamental de hacer una motoposada hasta que unos días quedaron varados acá en Salta cuatro motos que eran cuatro parejas y no sé por qué les pasaron la información como que yo tenía hospedaje. Entonces, bueno, me fui a buscarlos, les mostré lo que yo tenía para poder darles una mano a una gente de Mendoza. Y ellos me dieron el visto bueno de decirme, ¿por qué no abrís esto para los motoviajeros? Que nos va a servir a muchos. Así que, bueno, de ahí surgió con un primer nombre que después se modificó al nombre actual, que es la Posada de Matías, que lleva mi nombre. Y bueno, ya entre pandemia y todo por medio, lleva cinco años. ¿Cinco años? Sí. Y con muchísima gente de todos lados del mundo. A ver, creo que recibiste gente de Europa. Sí, sí, de todos lados. ¿Cómo logras comunicarte con ellos? Bueno, la gente de Francia, en un principio, cuesta mucho, mucho con el traductor. Y después uno no sabe cómo se termina entendiendo, ¿no? Esa duda tenía, porque nos comentaba que llegaron de todo el país, de todo el mundo, franceses, europeos, americanos de todo lado. Y te decía, ¿cómo uno puede comunicarse con tantas personas? Sí, sí, inglés es muy básico. Bueno, inglés es muy, muy básico, de primaria y parte de secundaria nada más. Y después, bueno, el francés es mucho más complejo, entonces se usa más el traductor. Y después, bueno, el conocimiento pasa el tiempo, igual que el portugués. En Brasil hay partes que hablan más fluido y algunos que hablan muy rápido y no se les entiende. Exacto. No, pues, entonces, aquí vamos a darle ya fotos en todo, vamos a ver el lugar. Y quedan totalmente invitados. Si llegan a Salta y ven este video, pues, ya saben, aquí la posada de Matías está para recibirlos. Algo que noté en los comentarios que decían, uno sale, viene como un visitante y se sale como si tuviera, como si se despidiera de la familia. La verdad, yo siento esa sensación. Agradecerte a ti, a tu mamita, ayer conversamos demasiado con ella también. Compartimos experiencias de ambos países y vemos que la gente, o sea, en las fronteras, siempre decimos eso, fronteras son fronteras que ponen solo límites, pero la gente es la misma en todo lado. Entonces, te agradezco mucho. Es como ayer dijiste, ¿no? Hay gente buena y mala en todos lados, pero son más la gente buena que nos vamos cruzando. Exacto, así es. Entonces, nos despedimos de Salta y nos vamos. Gracias a ti, Matías, nos estamos viendo a Cafayate. El Cafayate, la ruta 68, quebrada a las conchas, anfiteatro, Garganta del Diablo, ya un par de tips que te voy a tirar ahí para conocer. Muchas gracias, Matías, te agradezco. Un placer. Y nos vemos. Matías, y también queremos entregarte, le vamos a dejar nuestro sticker y una moneda de dos bolivianos que pisaron la posada de Matías y con mucho cariño te entregamos este, para que lo pegues en los CD's. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Buenas rutas, ¿eh? Gracias. Suzuki. Ahí es Suzuki. Esta viraja, aquí te la... Son de Colombia estos. Sí. Un chico de Colombia. Oh. Dos. Suzuki para la... Para Volti. ¿Así se llama? Sí, porque es su nombrecito, el modelo. Así, pero sí que es el nombre de ella, digamos, lo pusieron ustedes. Sí. Mira, 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 mira. ¿Gabia, mi papá y llamaron? Sí. Chugosito. No, 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 no. Ah, papá. ¡Yay! Ya entramos juntos. Allá atrás nos acompañará Matías. Nos dará una despedida como un verdadero motoviajero. Así se acompañan, ¿no? En la futa. Sí, sí. Aquí. Amén. Venimos. Vamos a despedida. Tepido, vale. Tepido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son las 10 y 25 aproximadamente y delante de nosotros tenemos a nuestro anfitrión, perdón, Matías. Y nos está soltando con la jaja. ¿Y qué más podemos pedir? Tenemos un clima muy agradable. Lo fresco de la mañana se pasó. Ahora está haciendo un poco de calor y ya más tarde se tendrá más calientito aún. Gracias por ver el video. Acá les mostramos un poco más de un recogido por Zaita, esta bella tierra que busca un poco de su encanto, su turista. Y bueno, las personas llegan mucho, mucho acá. Hay muchos turistas extranjeros y también de distintas partes de Argentina que llegan hasta acá. Porque sin duda hay alguna y sus recogidos muy bonitos para hacer, para visitar. Y la gente llega, llega y llega. Por eso hay muchas, muchas ferias de artesanía. Hay lugares para que te lleves tus recuerdos, tus divertidos. Y la gente llega si te lleves tus recuerdos. Y la gente llega ¡Gracias! Una vez que le lleves tus recuerdos. ¡Gracias! Y la gente llega a mí. ¡Gracias! Y la gente llega a tener un coche. ¡Gracias! 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 ¡Van a ver un viejero! Escuchame... De acá a la izquierda, hasta el rique que cabra corrales a 10 km. La verdad es que es bastante imperdible. ¿Quieren hacerlo? Lo hacemos. ¡Qué cabra corral! Allá nos dirigimos ¡Ah! Y es el famoso rique de que él nos mencionaba ¿No ves? ¡Tenemos bien el día! ¡Suscríbete! y sin duda alguna Cabracohal parece ser un lugar muy muy turístico porque hay bastantes cabañas por el camino Hostel Riz no se ve maravilloso ahorita no puedo aguantar para llegar al dique al dique de Cabracohal en vivo gracias La Paz Guau, ¿está bien o no? Oh Matías, qué increíble, qué lindo. Tienen que pasar por acá sí o sí y ahora bueno, lo que les espera después la ruta ¿no? Pero acá, hasta acá tenían que llegar. Sí, Rubén me decía, si no hubiéramos pasado por acá me hubiera arrepentido. El dique Cabra Corral, uno de los diques más grandes que tenemos, va a ser el segundo, pero el segundo dique más largo del... Guau, ¿sabes qué parece el lago Titicaca? Tiene esa misma... veía los botecitos y decía, qué igualito, qué igualito, qué igualito. Sí, ya lo he visto por fotos, el lago Titicaca tiene su parecido, ¿verdad? Y el camino, tío. Sí. Y es gigante, en el mar parecía pequeño. Acá hasta ahí tenemos 30 hasta el agua y debe tener como 60 metros. Guau. Guau. Bueno, si pasa por tanto la tengo ahí. ¿Cómo andas hermano? Creo que le escuchamos la ruta, parece. Un brillo sin igual, qué bonito. Un brillo sin igual, qué bonito. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos vemos entonces Gracias Noti Agarró un hambre Ahí voy a comer un pejerrey Ven en pejerrey Capachate Capachate te van a comer Un placer Gracias hermano Bueno a partir de este momento Nos vamos a Capachate Ya esta vez solos Muchas gracias Matías Por llevarnos a Cabra Corral Un dique muy hermoso Muy hermoso Creo que nos hubiéramos arrepentido De pasarnos de largo este lugar Increíble Increíble Tiene una similitud con El lago Titicaca Que nos enamoró la verdad Y Copacabana Copacabana Así como Rubén A Rubén le encanta la adrenalina Así que nos vamos a Capachate Sí Es de una película Relato salvaje Parador Es de una película Que vino muy muy Ah sí Y aquí fue la escena En la que se voló Uno de los coches Creo que se ve Ay debe ser A ver ¿Por qué se voló Salió a ver ¿Por qué se voló No se veía Ah ya es bien Es de una parte No se veía 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 No se veía